Quiero que sepas amor, que cuando llegaste tú, una llama se encendió, dentro de mí fuiste luz. Hola que tal amigos, soy Jerry Galante y quiero invitarlos al Alimentatón que realizará la Fundación Saciar del 16 al 20 de octubre. Hoy por ti, mañana por mí. Apoyemos esta noble causa. A lo galante, siempre pa'lante. Hoy por ti, mañana por mí.